Para que lo goce el Basile y lo goce Gerardo, me cuidan al dedo de oro Yo trabajo en Pagosa, para vertear en mujería A la que me guste le enamore y si no me quiere busco otra Ay, busco otra, o busco otra Yo soy un parronero enamorado, dispuesto para la ropa y para el amor A mi nadie que me venga a fregar, porque nos viene el mundo para padecer un dolor La vida es corta, no hay tiempo pa' tontería, tu me quieres y yo te quiero, nos gusta muy es más No pierdas tiempo, le digo a mi enamorada, mami póngase las ticlas porque vamos a gozar Yo trabajo en Pagosa, para vertear en mujería Yo trabajo en Pagosa, para vertear en mujería A la que me guste le enamore y si no me quiere busco otra Ay, busco otra, o busco otra Y con cariño para María Valentina, Michael y su papá en Medellín Mi querido Ago Daza, el hombre de la veinte ochenta El doctor Gustavo de Serra, Maranquilla Yo trabajo en Pagosa, para vertear en mujería Yo trabajo en Pagosa, para vertear en mujería Yo voy pa'lante compañero y pa' atrás no vino ni de vaina Ni de vaina, ni de vaina Me levanto temprano a trabajar, para pagar mi bella diversión Muchos viven con la plata guardar y se va pa'l cementerio sin disfrutar el amor La vida es corta, no hay tiempo pa' tontería Tú me quieres y yo te quiero, nos gusta muy es más nada No pierdas tiempo, le digo a mi enamorada, mami póngase las ticlas porque vamos a gozar Yo trabajo en Pagosa, para vertear en mujería Yo trabajo en Pagosa, para vertear en mujería A la que me gusten la enamoré, si no me quieres busco otra Ay, busco otra O busco otra Yo trabajo en Pagosa, para vertear en mujería Y otra vez va a estar Parateada y mujería Parcialismo de la Vida